Chilecito, que está teniendo una preponderancia, una importancia a nivel provincial, porque muchos de los... Yo vivo acá en la Rioja Capital, viví muchos años en Chilecito, el espacio está teniendo, digamos, una crítica constructiva bastante importante, ¿no? Muchos de los artistas riojanos quieren exponer en el espacio por lo que significa en sí. Hay todo un colectivo de artistas entre riojanos, bueno, ahora yo estoy para el lado de la Rioja, digamos, el riojano sí de Chilecito, también de Wanda Col, que el día, ahora el jueves 5, se va a estar inaugurando la muestra Somos, que es el colectivo riojano, digamos, en la Casa de las Letras al Sabor de Jujuy. Esta muestra está compuesta por Adrián Gaspanelo, que es de Chilecito, Pablo Canem para el Wanda Col, Facundo de la Rioja, Mariano Fajardo, Chilecito, Alicia Alba, de Chilecito, Humberto Jiménez, Chilecito, Cintia Arma, de Chilecito, Gabriela Viola, de Chilecito, Nelson Espinosa, de Famatina, Karina Llame de la Rioja, bueno, y Jorge Ponce también de la Rioja. Bueno, ahora yo muy contento, porque esto es intercambio, ¿no?, de escenarios, de lo que pasa, es mostrar un poco en el norte o en el no hacer intercambio de lo que pasa con el escenario de las plásticas, digamos, en mi caso. Yo y Karina Llame hacemos fotografía analógica. Nosotros vamos a presentar un formato de fotografía analógica, mientras el resto hace plásticas y esculturas. Así que, bueno, muy contento y la verdad que la gente del Alfio Grifaci, Humberto Jiménez y Gabriela Viola están tomando la aposta en algo de lo que sería de arte contemporáneo, ¿no?, que hacía bastante falta movilizarles un chilecito. Sí, pero sobre todo también la difusión de lo que realizan nuestros artistas, que yo considero que en muchas disciplinas tenemos artistas de muy buena calidad, de muy buen nivel, que se han tomado este trabajo muy en serio. Así que se realicen este tipo de colectivos de artistas y de que puedan estar exponiendo en una provincia como es Jujuy. Dice mucho también de lo que somos nosotros como riojanos. Sí, totalmente. Y esto es lo que vos decías de la difusión, bueno, y lo que haces vos justamente de esto de difundir es como tomar una aposta de las cosas hermosas que pasan en chilecito. Yo me considero un chilecitoño más. Por ahí, qué sé yo, los temas de agenda en los medios pasan por otro lado y no por la puesta de escena de lo plástico y lo audiovisual, habiendo gente grosísima. Hay la última ganadora del salón provincial que tiene que ver el NOA de salón de pinturas de chilecito, ¿no? Una de las consideradas, una de las mejores muralistas internacionalistas acá del norte argentino, que es ayer en Argañalasque de Chilecito. Sí, sí. Bueno, la Aye, qué sé yo, no sé, su hermana Aylén, también con todo lo que hace de audiovisuales, de videoarte. Yo con Aylén estamos, perdón, con Aylén, estamos con una muestra en San Juan que fuimos seleccionados para, bueno, para una muestra de videoarte, con la apertura de Bill Viola. Bill Viola es una eminencia, que es justamente uno de los lugares donde eligió para, o sea, donde tiene un representante, ¿no?, que elige varios lugares así de Latinoamérica, bueno, eligió San Juan, el Museo Rawson Franklin para una muestra de él y, bueno, y hubo como una selección de varios artistas que acompañaban y, bueno, y tuvimos la suerte de que Aylén y yo quedamos seleccionados. Así que, bueno, para nosotros es importante y, bueno, y es como un mimo, digamos, por así decirlo, ¿no? Pero, bueno, Chilecito es una meca de artista todo el tiempo, ya sea de músico, de plástico, de audiovisuales. Tenemos una guionista fantástica como es Luz Márquez, gente que está vinculada al cine como Samira Karki y Fede Carrizo. Ahora Samira Karki está por presentar un cortometraje que se va a presentar en el festival acá internacional de, se llama Imágenes Sociales, ¿no? Este va a ser uno de los videos, uno de los cortos que hace la apertura y, bueno, ¿cómo vamos a estar contentos? Hay gente grosa que está haciendo un montón de cosas, ¿no? Claro, pero otra cosa que a mí me fascina, ¿no?, de todos los colectivos de artistas en sus diferentes disciplinas, ya sean músicos, artistas plásticos, fotógrafos, etc., es estas microcomunidades que se van generando, donde cada uno va apoyándose, no solo en la difusión, sino también en la forma en la que van tomando el arte, en estos colectivos que resultan muy interesantes también. Sí, sí, para mí los colectivos es como que una cosa es cuando uno prepara una exposición solo y, bueno, hay como toda una cuestión estructural de los tiempos, o sea, tu obra charla tiene que salir más o menos como vos la planteaste, con un curador, ahora el tiempo, informa, y los colectivos es que independientemente, o sea, todas las obras hay un hilo o un común denominador, ¿no?, y eso hace que podamos charlar, qué sé yo, y se va formando cosas. Yo, hace dos meses hicimos una muestra con Karina Llame, a Ineral Fogrifaci de fotografía analógica, y a Karin yo lo conocí de una muestra, o sea, de una muestra de otra, y así me pasó con varios chicos, que hemos compartido muestras que estamos haciendo justo, y es lo que voy a decir, salen desde lo colectivo, ¿no?, de esta comunicación, para saber a quién encontramos en Jocói, ¿no?, que después terminamos haciendo juntos, o, no sé, yo tuve la oportunidad también de conocer a algunos chicos de Chile, existen que estén haciendo cosas, pero, bárbara, bárbara, y la verdad que me encantaría poder sumarme y hacer algo con ellos, porque, bueno, justamente lo colectivo te lleva a eso, a generar ese vínculo de comunicación y a conocer y a cuidarnos y a informar a los que está haciendo el otro. Exactamente. Otro de los temas que queríamos plantear en esta entrevista era acerca del Festival de Cine de las Alturas 2019. Bueno, en Jujuy, del 9 al 14, se realiza el Festival Internacional de Cine de las Alturas, que es la sede de Jujuy. También participo, yo estoy muy vinculado al audiovisual, con un proyecto documental que se llama Cilin, que es un documental que transcurre en la Rioja Capital y en Haití, en la capital de Haití. Yo soy el productor y el director ese, Fernando Bármudes, quien, bueno, él tiene un gran trabajo riojano que se llama El Bum Bum, que creo que fue presentado hace poquito en un ciclo ahí en Chilecito. Bueno, El Bum Bum tiene muchos recorridos de festivales internacionales en su momento. Nosotros ganamos un premio como mejor proyecto de trayectoria internacional. Entonces, estamos yendo a una etapa, ¿no?, de comenzar a buscar coproductores para el financiamiento, porque la verdad que está carísimo para hacer. Así que, bueno, en esta instancia, bueno, vamos a un laboratorio, que es un laboratorio, por así decir, de producción económica, para, bueno, para ver justamente otros mercados, ¿no? Entonces, preparar, por así decirte, para buscar coproducciones, no sé, en el Caribe, en Europa, que siempre se interesa mucho por el tema de documental. Y, bueno, estamos contentos con eso, porque también lo estamos haciendo pulmón. No vamos a hacer laboratorio, de paso, paralelamente. El director Fernando también está participando con un cortometraje en el festival. Y, bueno, y siempre ahí, detrás de un cortometraje, siempre hay una camada de gente que está laburando, porque los técnicos son de acá, son todos de La Rioja, la guionista nuestra es de La Rioja, los camareros son de La Rioja, sonistas son de La Rioja. Me refiero a La Rioja, no, como provincia, ¿no? Claro, claro. Bueno, y siempre eso está bueno. Por ahí, qué sé yo, es como que nosotros no nos visibilizamos mucho justamente, porque por lo que te decía, por ahí las agendas, los medios, pasan por el día a día o por otras cosas, ¿no? Y, bueno, no sé, para uno que lo hace con pasión y sin fines de lucro, es importante, ¿no? Porque hoy por hoy hacer, sí. También es muy importante el abordaje audiovisual, porque, bueno, nosotros acá siempre decimos que si nos leemos más, si leemos más autores riojanos, también nos estamos conociendo un poco más. Y lo que ha pasado con lo audiovisual en el caso de nuestra provincia, siempre terminamos siendo narrados por el ojo ajeno, que no tiene nada de malo, no, es totalmente válido, pero hay otro tinte en la identidad cuando somos narrados por nosotros mismos. No solo en la visión de un director, sino también en este colectivo, como estábamos hablando, que genera todo un equipo de gente de aquí. Claro, tal cual. Mira, eso es lo que vos estás contando de cómo uno narra, no a partir de su propia tierra, su propio espacio afuera, a cómo te narran, es el problema actual del Inca, por así decirte, y luego no, que por lo general siempre es la gente, ya sea de Córdoba o de Buenos Aires, que termina siendo proyectos... Claro, de los grandes polos audiovisuales. De los grandes polos termina siendo la que te narra según su visión, ojo, que no está mal, ¿eh?, que narra, bueno, vos viste que cada uno tiene su carga, ¿no?, cultural o simbólica, y de acuerdo a lo que ve, lo transforma. Pero bueno, hoy por hoy lo que se, si Dios quiere, la nueva comisión del Inca al año que viene, una de las cosas que está planteada es que los pueblos sean todo por igual, que la distribución, que leemos proyectos, o sea, que está bueno que, así como viene alguien de Capital a contarte una historia, en la Rioja nosotros podamos hacerlo también con las mismas herramientas y con la misma capacidad financiera, que es lo que se peleó siempre. Por hecho, se está peleando, bueno, y estos últimos cuatro años, el Inca tiene otro sistema, digamos, de financiamiento. Él tiene un sistema que vos sos productora, y si vos tenés muchos puntos, es como que podés acceder, y por lo general, los que tienen muchos puntos son las productoras de Buenos Aires, claro, entonces se pierde un montón de historias fantásticas. La verdad que la gente que está haciendo cine a pulmón, pone, por así decirlo, pone la semilla en otro lugar, así, en los festivales, por ejemplo, en los laboratorios de Bolivia, de Chile, de Brasil, nosotros decimos en el laboratorio, cuando vos mandás tu proyecto, para ver si buscas financiamiento, o buscas esa pata que te lleva hasta el mercado, porque acá es imposible. O sea, fíjate al punto que hemos llegado, ¿no?, que ni siquiera le estamos dando bola acá, porque estamos bien vistos en otros lugares. Claro, también existe, bueno, este mito, si se quiere, o una especie de subestimación acerca de cómo puede ser la calidad de una película, de una serie, no sé, de cualquier audiovisual que pueda surgir de nuestra propia tierra, ¿no? Se subestima mucho esa calidad, cuando en realidad, como bien vos decías hace un rato, tenemos muy buen nivel de artistas, y que pueden brindar una calidad excepcional a la hora de narrarnos. Sí, seguro, eso de cajón, aparte es como que la brita tecnológica ya cortó esa cuestión, es decir, a tener un equipo de cine, bueno, porque ahora y por hoy el formato audiovisual está hecho para, no solo para el cine, entonces para el cine tiene que firmar con determinado equipo, y está hecho para el formato streaming, o sea, Netflix, Amazon, Cineart, todas las plataformas audiovisuales que hay un montón, nosotros por ahí como que tenemos muy encima estos Netflix, lo que es Netflix, ¿viste? Pero, qué sé yo, en otros mercados son plataformas que están en corto lugar, ¿no? O sea, no es preponderante, eso. Entonces hoy por hoy te dice, qué sé yo, hay algunos cortos o algunas producciones audiovisuales que están hechas en celulares 4K, bueno, son caros, pero no es lo mismo que un equipo de cine que vale una fortuna. O sea, entonces ya como que por ahí nos permite jugar un poquito, no jugar, sino trabajar con el presupuesto, contar una buena historia, pero bueno, por ahí no con un equipo tan exigente, ¿sí? Por eso, hoy por hoy está todo hecho para los celulares, para las tablets, y bueno, y para esa plataforma, ¿no? Entonces como que vos contás para cine o contás para plataformas de televisión. Claro, pero también eso tiene que ver con los diferentes modelos nuevos de consumo, si se quiere que tienen las nuevas generaciones también. Claro, totalmente, por eso, sí, 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 sí. Por eso, nosotros, por ejemplo, hay una parte del documental que hacemos con Silín, que esta chica es una nena haitiana, que vive en la Rioja, que tiene 10 años, que ya pertenece al equipo nacional de volteo, volteo es un deporte que hace una clase arriba de los caballos, y bueno, ya estaba visitando la camiseta argentina, y en su primer torneo ya se trajo como cuatro premios. Entonces, si bien no se trata la historia de ella como ganadora, sino de ese contraste entre el Haití pobre y la Rioja con sus montañas, el tema de los padres, y bueno, hay como una visión sobre eso. Nosotros planteamos algunas cosas firmadas con un celular, obvio que calidad 4K, que es una parte de cómo ella ve su vida, bueno, según nuestra estructura documental, y es como voy a decir, las nuevas generaciones, las nuevas plataformas, te permiten hacer, bueno, varios equipos. Bueno, Diego, te agradezco un montón por esta entrevista, la verdad les deseo lo mejor en Jujuy para los dos proyectos que llevas adelante. Te esperamos en el estudio cuando estés por Chilecito, ya que dijiste que sos también un adoptado de nuestras tierras. La verdad, un orgullo cada uno de los artistas que van a representar a nuestra provincia en este colectivo en Jujuy. Muchísimas gracias a vos, y bueno, y de diez el espacio y la atención que haces, ¿no?, con la cultura chilecito, que por ahí está bueno el abordaje que haces vos, y que no sea tan institucional, porque la verdad que Chilecito siempre fue una meca de la cultura riojana, y fue un faro, y tienes que volver a recuperar eso. Bueno, y esperemos que no sea solo Chilecito, porque tenemos también a gente de Wanda Call, que van a estar representándonos, y son quizás poblaciones muy pequeñas, que uno las conoce de nombre, o que las ha visitado, pero que necesitan también ser narradas, y empezar a ser protagonistas. Tal cual, vos fijate que hoy por hoy el evento cultural por excelencia que tiene la provincia, donde junta a todos estos colectivos de artistas se realiza en Jauea, en el ondulatorio, en enero, así que imagínate lo hermoso que tiene el interior riojano, por así decírtelo o no, con respecto a esto. Para empezar a conocernos más. Muchísimas gracias, Diego Díaz, nuevamente les deseamos a cada uno de ustedes todo lo mejor. Muchísimas gracias, hasta luego, buenas tardes. Estuvimos en comunicación telefónica con Diego Díaz, él es fotógrafo y artista de nuestra provincia, él dice que es adoptado de Chilecito, pero bueno, es de La Rioja, he vivido mucho tiempo acá, le agradecemos un montón por esta entrevista, él forma parte del colectivo de artistas Somos, que se va a estar presentando en los próximos días en Jujuy, en Casa de las Letras, con una muestra fotográfica que realiza en conjunto. A la vez también va a participar del Festival de Ciena de las Alturas en su quinta edición en Jujuy. Tenemos muy buena calidad de artistas, hay que empezar a difundirlos y a apoyarlos más. Nosotros somos CNC Noticias, te hacemos compañía hasta la hora 21, en minutos viene Gonzalo Campos de Ágora, vamos a estar hablando con Marcela Mercado Luna. FM Pucará, transmite desde Chilecito, frecuencia modulada Pucará, 91.7.